El balance fue positivo porque realmente se hicieron muchas cuadras de asfalto, casas por terminarse, que ya se terminan, en 15, 20 días más vamos a estar... Estamos hablando de las casas más esperadas, ¿no? Las casas más esperadas, las primeras 6, 7 están para terminarse, más las casas municipales que habrá que hacer el sorteo y habrá que entregarlas también. Trabajando, se ha comprado una cantidad de máquinas importantes y vamos a seguir comprando para nuestros productores agropecuarios, para que nuestro nervio motor, como siempre digo, desde el campo, puedan tener los caminos en condiciones, si bien sabemos que los caminos no están 10 puntos, pero están transitables. Los delegados de las estaciones se hizo un ajuste, se cambiaron delegados, asumió muy conforme con la nominación de Raúl Palacés en Arroyo Dulce y de Peco en Inejintar, así que hemos trabajado muy conforme con la incorporación del doctor Adame. Esta mañana tuvimos una reunión con los señores médicos para ver si nos podemos poner de acuerdo con la parte presupuestaria, que nosotros creemos que es justo el aumento que piden, pero bueno, vamos a ver de qué manera podemos dar ese aumento, esperando con ansia la salida del presupuesto municipal, que salga de la mejor manera posible para que no nos perjudique, si bien sabemos que a nivel nacional y a nivel provincial las cosas no están de la mejor manera posible, la coparticipación se ha recortado, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniendo todo el énfasis necesario, se ha logrado un equipo de trabajo homogéneo, tanto arriba como abajo, muy conforme con los concejales que han asumido y que han trabajado codo a codo, así que esperemos que las cosas este año puedan funcionar, estamos ansiosos esperando, ya te digo, el presupuesto y trabajando de una manera que siempre ha sido un sello de mi administración, trabajar con todas las instituciones intermedias y con todas las instituciones de salto, llámese ese convenio tan loable y tan logrado que ha sido con el hogar del niño, hemos trabajado con el taller protegido, hemos trabajado con todas las instituciones intermedias que podamos trabajar y hay algunas que no, si no hemos trabajado, intentamos trabajar también e intentamos ayudar y con aquellos deportistas amateur que realmente nos han puesto a salto en la picota, en ciclismo, en patín, en muchos deportes que en este momento no vale la pena recordar, pero hemos trabajado en conjunto también y lo vamos a seguir haciendo, los dos años que faltan que van a ser este año un año de trabajo, ojalá sea un año de trabajo, lamentablemente cae el año 2019 que hay otra contienda electoral, realmente las contiendas electorales a mí a esta altura del partido ya es fuerte, sí, se juega el municipio, se juega la provincia, se juega la nación, lo que sí te puedo decir es que realmente todos estos avatares de las elecciones realmente preocupan porque desequilibran todo lo que uno está haciendo, por supuesto, la oposición se queja de algunas cosas, algunas tendrán razón, lo que podamos compatibilizar con los distintos bloques, lo vamos a hacer, no vamos a tener ningún problema, incluso yo creo que el presupuesto lo están trabajando de una manera como nunca lo trabajaron, por lo que me di cuenta y por lo que me cuenta Camilo también, así que realmente estamos contentos de terminar este año de esta manera, mucha preocupación tengo, he estado recorriendo muy exhaustivamente el hospital, es una preocupación muy grande la que tengo con respecto a la parte de iglesia del hospital, yo creo que hay que poner una cantidad de dinero importante para arreglar techo, arreglar ventiladores, arreglar cortinas, están los techos descascarados, hay humedad también, todas cosas que habría que... Estuve hablando con la presidenta de la cooperadora, estuve hablando con el director del hospital y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que este hospital, que es un argollo a nivel provincial y todo el mundo quede encantado con el hospital, no se venga abajo, creemos que la atención ha mejorado notablemente y bueno, trabajar codo a codo con el doctor Abame, trabajar codo a codo también, que es otra cosa importante con las fuerzas policiales y con la dirección de tránsito, con tránsito se ha trabajado desactivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!